Esta mañana el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía detalló que las pandillas que se enfrentaron dentro del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez están identificadas, ya lo decía, los mexicles y los chapos. Los mexicles están relacionados desde 2011 con el cártel de Sinaloa y su presencia se extiende hasta el sur de Texas. Apenas el 28 de mayo pasado, un supuesto líder de esta pandilla, identificado como Arturo Arellano Corral, alias el Freak, fue encontrado muerto dentro del Cerezo número 3, donde empezó la riña ayer. Los mexicles están relacionados, entre otros casos, con el asesinato de una familia en 2019. Allí mataron a tres niñas de 14, 12 y 4 años de edad. Por eso, por eso, pues no les importa quizá atacar a la población.